Bueno, volvemos, gracias a los que os habéis quedado, que ha habido cuantas bajas. Aquí lo que queremos es que nos preguntéis, después de todo lo que os hemos contado, ¿hay alguna pregunta que ya ha surgido en el café o alguna que me podéis ir pasando? Una pregunta que me han dicho antes es, cuando Cristina os ha enseñado la demo, ya habéis estado ahí con los ordenadores, es decir, Aliada no está pensado para que lo dejemos en una página y vosotros entráis y accedéis, Aliada, de hecho, os hemos dejado por ahí los enlaces, lo podéis bajar y os lo instaláis en vuestra institución, la idea es que esté en vuestra institución cerca, junto a vuestro sistema de gestión bibliotecaria o museística, ¿vale? No es una página web en la que entráis y le subís los ficheros, porque esos ficheros son vuestros, a saber a dónde los subís, etcétera, etcétera, ¿vale? Es para que sea en vuestra institución. ¿Me preguntabas más cosas, aparte de eso? Vale, la futura evolución. Sí, la evolución, el soporte y mantenimiento, pues hoy irán saliendo nuevas versiones de sistema operativo, del SPARQL, habrá parches de seguridad y cosas de estas, pues bueno, eso cómo se va a hacer. Vale, como consorcio seguimos trabajando y gracias además que tenemos una parte, bueno, española voy a decir, realmente somos todos del País Vasco, pues al final sí que tenemos fondos de aquí, sí que estamos pidiendo fuera, sí que tenemos establecidos formas de cómo conjuntamente comercializar, ¿vale? Porque aunque sea código abierto, sobre código abierto siempre hay un modelo de negocio, ¿vale? Entonces, es decir, en las carpetas que os han dado veréis por ahí una ficha de productos, ficha de producto, es decir, ficha de producto SCAM, ficha de producto TECNAL y ya estamos vendiéndolo, ¿vale? O sea, queremos venderlo a donde sea. Aunque vosotros os lo podéis bajar, es decir, es código abierto, si tal, lo instaláis, pero bueno, sobre eso se pueden, antes no sé quién me preguntaba, ahora os conectáis, pues eso, europeana, vía, ta, 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 y si me quiero conectar a no sé dónde, pues aliada ahora no se conecta a no sé dónde, pero se puede perfectamente conectar, habla con nosotros, ¿vale? O sea, es decir, aliada es lo que es, yo creo que bastante, bueno, claro, nuestro punto de vista es que bastante es, pero yo creo que todavía puede ser, se puede adaptar a necesidades específicas, a otros formatos, porque claro, nosotros hemos cogido los más relevantes en este ámbito, pero es que hay otros y hay algunos que cada, ¿cómo es eso, no? Cada sastrecillo, ¿no? Hay gente que tiene su propia base de datos que se la ha trabajado él o ella y en ese momento dices, y esto no es estándar para nada, bueno, pues eso para nosotros, bueno, en mi caso vengo de las tecnologías que están aquí debajo, son las semánticas, son para eso, ¿vale? Para que si yo tengo un formato que me lo inventé yo en el año A y que por temas X internos se mantuvo y nunca pasé un marco, nunca pasé un lido o ni siquiera se me ocurrió pasar a un Dublin Core sencillito, bueno, pues para eso son las tecnologías. Ya hay desarrollos, aparte, no sería que, ah, pues nos llamas y hacemos un desarrollo ahí, no, o sea, ya hay cosas que aceleran esas transformaciones, ya hay, que encima son open source, que nos va a costar licencias, es decir, es un desarrollo, una adaptación y nos olvidamos, aquí no hay pago de licencias, etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos trabajando, también seguimos pidiendo fondos a Europa porque queremos hacer lo siguiente, lo siguiente es, obviamente, más formatos de datos, más casuísticas y la fase posterior, qué hacemos con esos datos una vez que los tenemos arriba, ¿vale? Si, no sé... Sí, no, ya tú coge el micro, déjatelo ahí y... No, 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 ya acabó, ¿eh? O sea, por lo que decíais, con LibriSuite está ya, como quien dice, como una extensión más o como un plugin o un conector, ¿está previsto igual extenderlo también a otros gestores o bibliográficos o de...? A día de hoy, a día de hoy, no, obviamente, si a mí, a nosotras, nos viene quien sea, no voy a decir nombres de otras empresas para que Cristina no me mate, viene otro y me dice el típico conocido, pues, obviamente. Obviamente, obviamente. ¿Qué más queremos? Que Aliada se use en todos los sitios, aunque sea competencia directa de un producto de una persona del... Obviamente, lo que queremos es que Aliada esté integrado donde sea. Que, además, antes, bueno, hablando de la famosa ontología Aliada, esa cosa rara que es la ontología, que es un modelo de datos conceptual al final, lo que, además, queremos es que Aliada sea el modelo, el modelo en el entorno cultural. O sea, es decir, no solamente estamos intentando que la herramienta se utilice, sino que el modelo de datos sea aceptado en la comunidad. Porque si no, no tiene sentido usar miles de modelos para lo mismo. No tenéis nada, ninguna consulta, algo que os hayan comentado por ahí, nada. Preguntadme ahí. Aprovechad. ¿La pregunta, perdona? ¿Cómo se hace de Aliada? Ah, bueno, es que habéis llegado tarde. Ah, ya has contestado. He contestado que eso es, que es en la propia institución. Eso es. Nada, bueno. Pues podemos cerrar aquí, ¿vale? Ahí os dejamos, bueno, tenéis de las personas que hemos hablado, bueno, a ver, si entráis en la página web de Aliada, tenéis la dirección de correo genérica del proyecto que nos llega, ahí tenéis si queréis nuestras direcciones directas, tanto de Cristina como mía. Obviamente, pues claro, tenemos Facebook, Twitter y todo esto. Bueno, LinkedIn, por cierto, el grupo de LinkedIn bastante activo que, por cierto, ahora a las doce y media que empezamos la parte en inglés, ya se nos está empezando a conectar gente de sitios bastante recondidos del mundo. Bueno, sobre todo, antes, bueno, comentaba en el café que donde, digamos, estas tecnologías están, de donde estamos, porque en julio, perdón, hicimos un webinar y se nos conoce bastante gente a Estados Unidos. Y de hecho hoy también, están nada más desde por la mañana. En Estados Unidos sí que hay un movimiento bastante más fuerte, ¿vale? Incluso con OCLC nos han contactado y tal. Ahí sí que, es decir, Europa siempre vamos un pasito o dos o tres detrás de Estados Unidos. Entonces, esta herramienta, a vosotros os suena un poco a dónde van estos, pero es que Estados Unidos, como siempre, nos va a adelantar por la derecha, ¿vale? Entonces, esto lo financia la Comisión Europea porque la finalidad es adelantar también, digamos, intentar ponernos a la par de Estados Unidos. Y aunque suene un poco estrambótico, pues como siempre, dentro de poco diréis, ¡jo, mira, Estados Unidos es lo que tienen! Y os acordaréis, ¿aquello que me presentaron aquellos? Pues igual era para adelantar a Estados Unidos por la derecha. Por eso, en el webinar, eso, se nos conectó mucha gente, Yale, Columbia, vamos, fue bastante, bueno, salimos bastante contentos, además de todas las preguntas que nos hicieron, gente que ya estaba en ello y tal. Y hoy, bueno, pues incluso luego, antes os he hablado que la librería británica tenía publicado el dataset, se nos... ¿Eh? ¿Qué he dicho? Librería Library. Joder, es que estaba pensando en British Library y ha hecho la traducción y, en fin. Pues vienen, ¿no? Se nos conectan dos personas, que ellos ya están ahí arriba. Bueno, tienen una parte, no todo, claro. Tienen un poquito... Porque muchos de los datasets son como muy rimbombantes y luego, bueno, pues hay lo que hay. Porque como lo han hecho a mano, pues claro, han sacado lo que han podido sacar. Bueno, tenemos una... Es decir, lo que sí que tenemos y mantenemos es que, como es código abierto, tenemos una comunidad alrededor. Es decir, os lo bajáis, lo instaláis, tenéis problemas, no sé qué, hay personas detrás, la gente que lo ha desarrollado y os está contestando. ¿Vale? Y de hecho tenemos consultas de Alemania, de empresas alemanas que lo quieren meter y tal, y les estamos ayudando. ¿Vale? Pues nada, pues... Cerramos, si queréis. Y muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. Y, por supuesto, cualquier cosa, cualquier consulta, para cualquier duda que tengáis, aquí estamos. Y cualquier idea que tengáis, también bienvenido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.